Hoy el Broadway madrileño recibe uno de los musicales más importantes del mundo. He venido a ver Los Miserables, pero ¿sabes de qué trata o no lo sabes? Palabra de honor no lo sé y mira que es uno de los musicales míticos. No, pues te voy a ayudar. Venga, a ver. ¿Te parece? Pero tampoco me cuentes mucho. No, no, es un breve resumen y quiero que lo leas, ¿vale? Como si fuera de un musical, como si de un musical se tratara. Basada en la novena de Víctor Hugo. Víctor Hugo, ¿sabéis quién es? Los Miserables es ante todo una historia de épica y de redención. Para los de la LOXE son los que se rinden. La historia de un hombre, Jean Valjean. Que huye de la implacable ley. Que no justicia. En la Francia postrevolucionaria y cuyo destino a lo largo de los años. Le llevará a encontrarse con el amor y el coraje de unos pocos. Y la miseria de muchos. De ahí, que se llame Los Miserables. Y ahora te lo voy a quitar y quiero que me lo definas con tus propias palabras. Estaba tan pendiente de no trabarme que ahora no me acuerdo. ¡Solfe! Gracias por ver el video.